El jefe del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Daniel Gerardo Hernández Castellanos, alertó a cumplir con las reglas de higiene para evitar que esta temporada de lluvias proliferen más las enfermedades cerreicas y de transmisión por vectores. En las 500 unidades de salud que tenemos en el estado, pues establecemos una red de vigilancia epidemiológica principalmente a enfermedades respiratorias, enfermedades también transmitidas por el agua y alimentos, dado que pues en estas contingencias llegan a contaminarse. Señaló que en lo que va del año, es decir, de la Semana Epidemiológica número 30, en el estado de Oaxaca se han notificado 111.550 casos de enfermedades infecciosas intestinales, por lo que Oaxaca se encuentra en el número 7 a nivel nacional. Se hace el seguimiento de enfermedades de la piel, como dermatosis, y bueno, no están tampoco de lado las enfermedades transmitidas por Víctor, entre otras. La jurisdicción 01 de Valles Centrales notificó 43.749 casos, El Istmo con 23.273, Tustepec 9.703, Costa 13.500, Mixteca 14.352, y la jurisdicción sanitaria 06 Sierra, 6.973 casos. Pues primero, seguir las indicaciones que tiene Protección Civil para salvaguardar primero la vida, y en el caso de salud, pues bueno, mantener las medidas preventivas, también en el caso de las enfermedades transmitidas por Víctor principalmente, porque pues bueno, sabemos que en esta época de lluvias, pues prolifera también la reproducción del mosco y la aparición de las larvas principalmente, que es ahí donde tenemos el mayor riesgo de transmisión para estas enfermedades. Entonces, independientemente de eso, recordar también que independientemente de las lluvias, estamos también dentro del periodo de temporada de calor, y pues bueno, las enfermedades diarreicas son uno de los principales motivos de consulta también en esta temporada. Mientras que por las constantes lluvias y falta de prevención de almacenamientos de depósitos, en lo que va del año, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue, tiene registrados 142 casos confirmados por laboratorio. Primero que nada, el lavado de las manos es primordial, tanto en el proceso de la elaboración de los alimentos, como también en el periodo del consumo de los mismos. De igual manera, pues el lavado de manos, posterior al ir al baño, es fundamental. Y son medidas tan básicas que a veces pensamos que no son de gran impacto, pero en realidad no hay que quitar el dedo del renglón. Son medidas muy sencillas, muy básicas, pero que sí tienen un gran impacto, sobre todo en la prevención de este tipo de enfermedades. Indicó que en la actividad de rociado, en caso probable o sospechoso de infección por virus, zika, dengue y fiebre chikungunya, a la Semana Epidemiológica número 26, se han rociado 43.011 viviendas dentro de las actividades de bloqueo para cortar la transmisión de estas enfermedades. Pidió a la población prevenir en ambos casos, pues es la única manera de erradicar las enfermedades. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.